¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Cristian. Las caries son zonas dañadas de forma permanente en la superficie de los dientes que se convierten en pequeñas aberturas u orificios. Las caries se producen a causa de una combinación de factores como bacterias en la boca con algunos sobrantes de comidas entre los dientes. Y estos factores causan generación de sarros. Si uno no hace el cepillado dental o algo para eliminar los aros en los dientes, ya va a tener los dientes dañados con las caries. Así que los doctores siempre dicen sobre la importancia de cepillado dental de manera correcta. Pero te doy una pregunta. Seguro que ya has escuchado varias veces sobre la importancia de cepillado dental, pero ¿alguna vez has escuchado sobre la importancia de pasta dental? Ya has visto que algún médico lo dice. La razón por la que los doctores no quieren mencionar algo sobre la pasta dental es por unos ingredientes que contiene. Por ejemplo, la mayoría de las pastas dentales contiene el abrasivo. Es para hacer que los dientes se vean más blancos y limpios. Según los médicos, el uso continuo de la pasta dental puede debilitar el estado de las encías. Hoy en día, la mayoría de las personas suelen morder sus dientes con la fuerza. No solo es que la gente lo hace para comer algo, sino también lo hace cuando tiene mucho estrés, aunque no tiene algo en su boca. O sea, cuando uno tiene estrés, muerde sus dientes. Por este motivo, la mayoría de los contemporáneos tienen las encías bastante debilitados. Se dice que no es necesario usar la pasta dental para la eliminación de los aros, sino es suficiente usar solo el cepillo. Además, el uso de pasta dental no es una manera perfecta para quitar el mal aliento. Es casi igual que la gente perfuma para tener un buen aroma temporalmente. Una vez hecha ese líquido, se puede tener un aroma muy agradable, pero no dura mucho, sino ese aroma se queda solo temporalmente. La pasta dental también. Amigos, en Corea hay un señor que tiene casi 70 años, que sufría el dolor y problemas dentales por largo tiempo. Era odontología. Era una tarea diaria de su vida diaria, pero un día él dejó de usar la pasta dental por el consejo de su doctor y comienza a reemplazarlo en la sal gruesa. ¿Y sabes qué pasó? Ya él nunca fue a odontología y sigue manteniendo dientes sanos. En mi caso también yo soy una persona que se cepilla sus dientes con más frecuencia y muy detalladamente. Sin embargo, yo seguía sufriendo dolor de dientes. A veces sangraba por los dientes. Siempre los doctores me decían que me necesitaba cepillar más. Luego yo también traté de dejar el uso de pasta dental y reemplazarlo en la sal gruesa. ¿Y sabes qué pasó? Después de ese cambio, nunca sangraba y sufría dolor de dientes desde hace más de una semana. Si alguno de ustedes también están sufriendo problemas dentales o dolor de encías, les recomiendo usar la sal gruesa en vez de pasta dental. Bueno amigos, como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido. Por favor, suscríbanse al canal y pulsen el botón de me gusta. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.